Es fácil observar en mi libro Enemigo Rumor como dos modalidades, dos acarreos que van hacia la misma finalidad. Uno son los poemas más breves y otro los poemas de desigual extensión en los cuales a veces he insistido. Pero en este mi primer libro, casi toda la primera parte, la llamada filosofía del clavel, está formado por pequeños poemas. Bueno, uno de los más significativos, yo creo, de ese momento es el que se llame, ah, que tú escapes, que es el que vamos a decir. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se baña en el inmóvil paisaje, y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.